Hace muchos años, en 1999, yo creo, yo me fui de viaje y oí este disco y quedé enamorada de esta voz. Y decía, ¿quién es? ¿Quién es? Porque claro, en el disco solamente aparecía el nombre, pero en esa época ni Facebook ni nada. Y después de unos años, se creó MySpace, que era lo máximo. Entonces yo encontré a esta persona y le escribí un mensaje. Mira, me llamo Marta, estoy estudiando en Boston y me encanta tu música. Y cada día chequeaba y él jamás, jamás respondió dicho mensaje. Pero, años después, cuando yo ya era famosa, me ruedan. No, años después, de verdad que nos conocimos y le dije, mira, yo tengo este disco Buscando Luces de hace mil años y te adoro. Bueno, hoy en día, aparte de ser amigos, es nuestro músico favorito en la casa. Es una alegría, cada vez que vengo a Medellín, poder compartir con él. Y es el cancionista, como él dice, más bonito de Colombia. Alejo García. ¡Aplausos! 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 Patrias cansadas, vencidas de tanto dolor Las esperanzas vendidas al mejor postor Es un mar o un río el que está por allá O un vago hielo que no rueda más tu amor O el cielo que fuiste a buscar Mi samba pregunta Por la dignidad ¿Qué te pasa? Decime, ¿qué te pasa? ¿Acaso no oís? ¿No recordás? Pueblos caudillos que amaban la revolución Voces con ritmos gritaban una oración Versos, canciones que ahora tal vez pueden ser Retiendo la mano sonora que quiere Es un mar o un río el que está por allá Un mundo de viejo que no rueda más Tu amor o el cielo que hoy vuelve a llorar Mi samba pregunta Por la libertad No, por la libertad No, porque tengo a que ser Alguien que conoce Alguien que la ¡Alecina García!